El Economista Televisión Con el propósito de generar y fortalecer las fuentes de ingresos de los mexicanos, el presidente Enrique Peña Nieto presentó la política de inclusión financiera. Con esta política buscamos que todos los mexicanos, sin distinción alguna, pueda tener acceso al sistema financiero. Se trata, como ya lo decía yo, de que puedan tener cuentas de ahorro, contratar seguros u obtener un crédito para hacer realidad cualquier proyecto de vida que se tracen a lo largo de su trayectoria de vida. Acompañado de integrantes de su gabinete y su majestad la reina máxima de los Países Bajos, el primer mandatario indicó que la inclusión financiera permitirá contar con diversas formas para realizar pagos con la prestación de distintos servicios. Todo ello permite que las familias sean menos vulnerables, sean menos frágiles, tengan menos riesgos de perder su patrimonio o eventualmente de caer en la pobreza. El presidente Peña Nieto indicó que la política nacional de inclusión financiera articulará los esfuerzos gubernamentales y los del sector privado. Para que la gente sepa cómo aprovechar las ventajas de estar en el sistema financiero, desde cómo abrir una cuenta, cómo usar una tarjeta de crédito o cómo invertir su dinero. Para fomentar esta cultura desde temprana edad, la Secretaría de Educación Pública promoverá la educación financiera en los planes de estudio de educación básica.